La 104.3, la consentida, la estación aquí en Piedra Mía, una de las mejores aquí. Bienvenidos muchachos, que es gusto tenemos aquí en Internet de Escobila, y bueno pues les vamos a dar la bienvenida a los nuevos rostros del género, la nueva generación que viene empujando y viene empujando muy muy fuertemente, hoy viene a presentarnos un rolón, un rolón, ya lo escuchamos, verdad nos gustó mucho mucho, y bueno pues la felicitación aquí a Omi, a todos los staff, que están con él, y bueno pues de parte de la producción y pues todos les voy a ir diciendo, la oficina que viene, bienvenidos muchachos, Omi, en Blackstone City, y welcome.